Tú quieres un cantito, tú te vas a buscar si yo te doy un poquito Tú quieres un cantito, tú te vas a buscar si yo te doy un poquito Papi si me sube, 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 sube y aquí no me bajas Papi si me sube, 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 sube y aquí no me bajas Papi todo esto es tuyo Esto es tuyo, nunca lo dudes, te gusta como Nati te lo sacudes Por más que tú me lo disimules, en la carita se te ve la enchule Y pídeme lo que tú quieras que yo te lo entrego, pa' que te lo guste como Dego Estamos jugando el mismo juego, no me rete que me atrevo Loca con mi tigre, loca, loca, él es mío completo, ten cuidado si me lo toca Ya está amaneciendo y nos pasamos de copas, se suman las ganas y se retan las ropas Papi si me sube, 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 sube y aquí no me bajas Papi si me sube, 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 sube y aquí no me bajas Tu es tuyo, papi tu es tuyo Tu es tuyo, papi tu es tuyo Tu es el tuyo, tu es el tuyo Papi si me sube, 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 sube Y aquí no me baja, tu es el tuyo Papi tu es el tuyo, tu es el tuyo Papi tu es el tuyo, papi tu es el tuyo Papi tu es el tuyo Tu quieres un cantito, tu te vas a buscar Si yo te doy un poquito Tu quieres un cantito, tu te vas a buscar Si yo te doy un poquito Papi si me sube, 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 sube y aquí no me baja, tu es el tuyo Papi si me sube, 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 sube y aquí no me baja, tu es el tuyo Papi, todo esto es tuyo, todo esto es tuyo Papi, todo esto es tuyo, todo esto es tuyo Esto es tuyo, nunca lo dudes, te gusta como Nati te lo sacude Forma que tú me lo disimule, en la carita se te ve la enchule Y pídeme lo que tú quieras que yo te lo entrego Pa' que te lo guste como Dego Estamos jugando el mismo juego No me rete que me arrebo Loca con mi tigre, loca, loca El es mío completo, te cuido si me lo toca Ya está amaneciendo y nos pasamos de copa Se suman las ganas y se retan las ropas Papi, si me sube, sube, sube Sube, sube, de aquí no me baja Todo esto es tuyo Papi, si me sube, sube, sube Sube, sube, de aquí no me baja Todo esto es tuyo, papi, todo esto es tuyo Todo esto es tuyo, papi, todo esto es tuyo Todo es tuyo, todo es tuyo ¡Suscríbete al canal!